Tras la denuncia oportuna por parte de la ciudadanía ante el Grupo Gaula de la Policía, se adelantó un proceso investigativo durante cuatro meses, logrando recaudar elementos materiales probatorios y evidencia física que permitió que la Fiscalía General de la Nación tuviera bases para solicitar orden de captura por el delito de extorsión contra Aleider Ortiz, de 29 años de edad natural de Ocaña, quien empleó las redes sociales para su entramado delictivo, instrumentalizando a una adolescente. Inmediatamente entran en la conversación y por medio de palabras y de forma engañosa logran tener confianza de esta menor y la motivan o le incitan a realizar actividad frente a la cámara web que manejan sus computadores, donde esta menor se despojaba de sus prendas íntimas, quedando lógicamente desnuda ante la cámara y lo que aprovechaba este individuo para inmediatamente capturar fotográficamente estas escenas. La detención que se dio en el barrio Alto del Cable se produjo basada en la denuncia de una ciudadana a quien Ortiz le exigía la entrega de altas sumas de dinero, a cambio de no publicar en las redes sociales fotografías con contenido íntimo de su hija, menor de 18 años. Venía pidiendo aproximadamente 20 millones de pesos por esa situación. Para intimidar aún más a sus víctimas, aducía ser parte de un grupo armado ilegal, amenazando con realizar atentados en contra de ellas y sus familias en caso de no seguir sus instrucciones y acceder a sus pretensiones de tipo económico.